...con más cumbia, esta noche, mandándoles el sobrote por ahí a la gente que está presente, para Don Teo del periódico La Voz también, como cada ocho días colaborando aquí con su trabajo, y para los del Ojo de Agua también, por su asociación, esas dos rolillas dedicadas a ellos por la asociación que tiene de Barrios Unidos de Aguascalientes, y el grupo Tornado sigue tocando mi gente para que lo siga bailando, lo siga gozando, y el periódico La Voz. Ok, vamos a cambiar el redirismo un poquito por ahí, algo más movidito, más movidito por ahí, y bueno, ustedes están en el mejor lugar para bailar, en el Salón Tropical La Bomba, sábado tras sábado, aquí estamos, son los mejores grupos de Aguascalientes, nada aquí, internacionales, para que lo bailen, para que lo bailen, lo gocen, y que buena cumbia, y que suenen los huevos, ¡Istrasio de Aguascalientes! 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 Móvete mamita, mueve la cinturita, con ritmo te exige hace una vueltecita Y nomás una vuelta mami, y lo ya sabes como papi, con sabor Música Quiero ver la chica, tengo en la pinta, la remata con tinta y un pastelita Y buen sabor, con todo su pulmón, la cuña colombiana, perra del rechazo Música Móvete mamita, mueve la cinturita, con ritmo te exige hace una vueltecita Y la vuelta con sabor, y súmale mi tornado, huepa huepa Y sigue la velando, y sigue la gozando mi gente, y recordándole que están en el mejor lugar para venir y bailar y disfrutar de la cumbia en Aguascalientes Salón tropical a bomba, con las mejores agrupaciones locales e internacionales Y con la mejor cerveza, porque ya sabe que la cerveza, la cerveza es corona mi gente Y sigue la cumbia para que lo siga bailando, y gozando Tenemos Mosaico, que dice a Compa Dale, dale, dale mi cumbia Mosaico, que dice a ti Dale, dale, dale mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Vamos Baila mi cumbia Y gozando la cumbia Y gozando la miosca Baila mi cumbia Y saludoche para mi Dani A la bomba me voy a ir Encima de una chiva como un chigüín A la bomba me voy a ir Encima de una chiva como un chigüín Y la melodía de la que Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Y sigue el ritmo Sigue el ritmo En la quina del jabón Con mi mosaico y mi cumbión En la quina del jabón Con mi mosaico y mi cumbión Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Y gozando la miosca Saludos, un abrazo por ahí para los barrios unidos, Aguascalientes y Lombo de Agua. Y levantando los barrios chulos, para el amigo por ahí, Leo Núñez. En Venezuela, allí me quedo, con mi mosaico y mi cumbión. ¡Báile mi cumbia! 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 Caberito de la gente con la mano arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y que se escuche la pinche bulla ¡No se oye! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.